Bueno, comenzamos con otro video más, estamos aquí en... Hola ¿Cuál chiqui? Conseguime dos bolsas a mí, una grandecita y otra chiquitilla Mira, mira ahí aquí ¿Cuál? Ay, qué bonito Una chiquita chiqui y una grandota Yo voy a querer ese Para vos nada Ya aquí, mira, solo cinco Ya no hay así Yo quiero ver si no hay una cajita Cajitas no tiene Ah, hay una chiquita Ah, así para bebé de esos que están, así ven Como estos van Yo quería una cajita de esas, pero no Feliz día nada más No, es una bebé Entonces enséñanos de otras cajitas así lindas como esas Ya no tiene Ya no hay Ya no hay Ya no hay otra A ver qué bolsita encuentran estas muchachas porque hay chula pero que se decidan a ver Para el chiquito Mira, yo voy a asustar Mira, mira Para el chiquito, uno para el chiquito, uno para el chiquito Para el chiquito Ajá Bueno, de una vez vamos a meterlos Ah, sí De una vez van a meterlos Pero necesito una grandota Las cositas en su bolsita Ah, pero aquí hay de la... ¿Cómo se llama? Vamos a ver si no tiene precio A ver si va a caber todo también En esta sí Yo digo en la otra De la otra Ahí están metiendo ya las cositas que van a llevar de regalo Mira Lo que dijimos se lo llevamos Ah, sí Ahí está lo que compran Ahí está Y aquí está Qué bonito Bien, grupo Tan bello Voy a ver si cabe Ahí no cabe Era así como la... En ese tendría que ser uno más grande Ajá, exactamente como esa vez Pero tan bonito que está A menos que le quites el cuento Que eso es para el ejemplo Que yo digo de que se lo quería quitar Pero no Mejor doblarlo y echárselo así como está Así con eso Ajá, así con eso Porque se ve bien bonito Ya de ahí no van a saber cómo componerlo Entonces una grandota mejor Sí, tiene que ser una grandota El más bonito de Katy Ajá, ese está bonito El alemán te dijo Entonces ahí están echando las patojas Sí, pueden darse cuenta Sí, pueden darse cuenta ¿Patojas ya no van a echar nada ahí? Ya no, lo hacía Usted no le puede poner papel Aquí ve Como papel china Ajá, para que se mire así más resaltado Ajá Ya lo hace ver un poco más elegante Usted sí lo meto de cabeza Para que no se mire Un paluntito Sí Para que sí Que otra cosa ¿Qué otra cosa es? ¿Cómo van a poner la patina de ropa? Un juguetillo Ay, sí va mucho Juguetillo Ay, solamente que se le quite Para Se la van a tener que quitar Porque yo no pensaba meter de cabeza así ¿Ve? Para que eso quede abajo Y Al igual Porque como queda parado Para Ajá Yo pensaba quitarle la Lo que pasa es que como es el topo aquí por eso Ajá Solamente que le quitaramos la mitad Vaya Quítese lo sí puede Ajá No, el calzito puto va a estar Ay, sí Pero todos Mira, pero todos Eso no lo va a usar sino que la ropa Ay, ese también era lo que esa Quería que le pusieran ¿Cuál? Papel china Por eso le preguntó no le van a echar nada y yo pregunté y dije a un bolso. No, porque ya estaba en este me recordé que es bien bonito ponerle papel. Ajá, se ve bien bonita. Estábamos así que se vaya. Pero bien chimbombita quedó. Bien chimbombita. Si va bien lleno. Sí. A mí me gusta la calentilla. Vamos a llevarla. Está bien bonito. Está bien. ¿Quiere ver el bebé? Es que está el bebé allí. Está un hielo. Está bien viendo, mira. Ah, sí. Yo cuando tenga un hijo quisiera tener una cosita de sorbito. Para meter a ver. Ajá. Hay unas que se amecen también. Muchas amecen. Porque es que las mujeres emocionan más que un hombre va a salombre. Salombre todo. Pero igual cualquiera que no tome. Pero a veces es el hombre. Que se emociona más. Porque uno que va a echar su panza grande. Entonces ya uno se pone a pensar eso. Ya de ahí es el hombre. Que se emociona más y hasta después. Y ya cuando va a tener la mujer. Y ya cuando va a tener el estómago. Emociona. Asustada. Y ya cuando va a tener el estómago. Sí. Ay, sí. Mira a la chica. Cuidado. Sí. Cuidado. 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 Te orina. Te orina. Por eso no da tiempo a uno de aves de cambiar. Sí. Te quiere mucho. Un bebé requiere mucho. Sí. Muchos cuidados. Ahí viene la ropa. Ahora sí. ¿No le voy a poner el papel chino? No le voy a poner el papel chino. Oye, te recordé. Porque como le quería poner. Te recuerda que se mira. Si no, a la Jackie se le olvida. Sí, se le olvida. Se le olvida. Muchos aquí vienen cosas muy bonitas. Sí. Lindas. Ay, esa mochilita. Mira la que está aquí. La floreadita. Está bien. Ya tenías una así. Casi igual. Casi. Casi. Yo me acuerdo que se me hizo una floreada. La negrita con gris. Está bonita. Hasta con la olla. Mira el collar está bien bonito. ¿Va ese collar? Ay, sí. Para un. Mínimo. Con un traje. Ajá. ¿Ciocí va a estar? Yo pensé que 300. ¿Ustedes los zapatos de allá arriba son caros? ¿Mínimo de cuál? Lo más caro. El precio más bajo. El precio más tanto. ¿Ciocí va a quedar en chivitas? No, el tenis. Señor Celestito no tiene. Ya lo corté. Ah, sí. Lo cortaste que iba mejor el Celestito. Sí, pero el Celestito le iba, ¿verdad? Ajá. Sí. Era celestito y blanquito. Sí. Ahí los que le ponen colochitos, ¿verdad? Sí, va lleno el colochito. Vamos a acompañar y va a ver. No, pero este regalo también bonito. Mucho amor. También. Yo lo voy a dar de medio una vez. Y caro. Juguetes estaría bueno llevar. Sí. Lo primero que juegan es un chinchín. Se lo hacen así. Ajá. Sí. Sí. ¿Eso está bonito? ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Se conoce? Ajá. ¿Eso? ¿Qué sería ese? ¿Qué sería ese? ¿Qué sería ese? ¿Qué sería ese? ¿Qué sería? Yo tengo como que... Así se ve. ¿De qué? Lo pongo. Lo pongo. Vean que ya me están... Porque si no, no se va a acabar. Sí. Como ya están decorando el regalo. Ajá. ¿Ya casi? Ya casi. Ya casi los han terminado. Va a quedar... Va a quedar bien bonito. Sí. Lo que pasa es que se ve como que le resalta un poquito. Sí. Yo pensé que solo iban así los cuadros y los iban a correr. Porque hay también azul. Ah, sí. Es que esto es en forma de florecita, ¿verdad? Ajá. Sí, porque en cuadro se puede poner también. También. Sí. Ya ella ya tiene otro diseño para decorar. Sí. ¿Es de huila? Sí. ¿No? No es de... Esa cara que hace. Por si cualquier cosa no me quedo. No, yo no. Yo me quedo bien. Ay, sí. Ay, yo pensé que en los dos lados le ponía. ¿Me quedo bien de qué? Ella sabe. Ella sabe. Ah, ya. Ah, le vas a la bomba. Ay, ya. ¿Quién compró el regalo, fue? ¿Ah? ¿Yo? Sí, ella. Chiqui. Ah, la chiqui. ¿Sólo qué tenés? Ajá. Sí, solo de esas tres. No, no, no. Es que les gustó. Es que les gustó bastante. Ya se hicieron tres regalos. Sí, lo que pasa es que en uno va una cosa y en el otro va otra cosa. Son dos muraditas. Entonces, hay que ponerla en caja separada porque vean que hay muchos regalos. Sí, cabrón. Hay muchos regalos. Bueno, entonces yo volví y regresé. Ya que volví y regresé. Dayrin se quedó con el teléfono aquí grabando. Claro que era con nosotros. Ahí está haciendo. Yo iba de pasada y de repente me tope la Dayrin aquí detrás de cámara. Dije yo, vamos a ver qué tal. Ahí más o menos. Estaba grabando ella. Estaba grabando ella. Así. Sí, ¿qué dijo? ¿Y qué dijo? A ver, cuénteme. No sé. Estábamos platicando. Ahí es que no escuchamos. ¿Qué dijo? Es que estaban platicando con nosotras. Sí, estábamos platicando. Y conversando un poco. Así se lo fue el dinero. Estaban comprando, qué les gustaba. ¿Y los regalos que lo hicieron? Se los llevaron a... Lo que hacen pasar el precio. Yo creo que... Bueno, muchachos. Por si ustedes lo sabían, aquí las que están embarazadas, la Luchi. ¿Qué torreo, Luchi ya? ¿Ya te escuchó? No. Luchi ya que dijo que está mal. Cuatro reo, cuatro reo. Yo... ¿Por qué? Por los regalos. Pero ella se emociona también. ¿Por qué eres mujer? Cuatro reo, Luchi. Cuatro reo, Luchi se emociona. Solo la mamá no se emociona. ¿Por qué no? ¿De qué? Mamá, porque no te emocionas. Te vas a tener hijo. O se emocionó cuando... Se emocionó. Bien, bien. Es que emocionado estoy. Sí. Se denota. Ah. No, hombre. Diablo, señorita. Lo torreo, señorita. Así es. Y ya no, señorita. No, porque la fábrica y la fábrica ya se derrolla. Otro sobrino ya. No, ya se derro la fábrica. Yo creo que de eso va a cerrar. Ya se derro la fábrica. Ya se derro la fábrica. Ya se derro la fábrica. Para que organes. Sé que ya no. Está como si vayas a cerrar la fábrica. De por vida ya no. Por los siglos de los siglos. ¿Cuál? 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 Pero era de dos. Ajá. Era este que voy a pagar. Yo estoy en dos. Y esto, ¿eh? Ajá. Cuarenta. ¿Veis? ¿Tres más? ¿Veis? ¿Veintitrés? ¿Veis? 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 Bueno, entonces se van a ir las chicas a pagar esto. Este es un baby shower para Noemi González. González. Ay, sí. Para Noemi González. Así que ella va a ver este video después. ¿Cómo? ¿Después? ¿Cómo se lo compraron aquí? No, ahorita ni tiempo va. Yo creo que entre todas se la compraron para ella o no sé cómo está la cosa aquí. La cosa es que. La cosa es que ella va a ir las caras. Va a ir todos. Va a ir todos. Va a ir todos. Bueno, me voy a pagar. Va a ir. Va a ir. Entonces llévese. Ajá. Adiós. 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 Adiós.